Buenas tardes, la palabra es tuya antes de comenzar una discusión o preguntas y respuestas. Y creo que también será muy interesante lo que tienes que compartir con nosotros. Muchas gracias, señores. Han sido el SET y ITF y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España los que con su patrocinio y apoyo han hecho posible este evento en Nueva York, que nos permite trasladarles nuestras pretensiones. Muchas gracias, señores y señoras representantes de las instituciones de Naciones Unidas, también a aquellas personas que nos han acompañado, porque desde sus diferentes responsabilidades promueven el reconocimiento internacional de los derechos de las víctimas del terrorismo. Nuestra experiencia nos permite poner de manifiesto que toda estrategia, toda política contra el terrorismo, que no tenga en cuenta las víctimas, será necesariamente imperfecta e inviable. La estrategia de Naciones Unidas contra el terrorismo, también entiende que la deshumanización de las víctimas es una de las condiciones que propicia la propagación del terrorismo. Del mismo modo que la visibilización de las víctimas entorpece las estrategias de los terroristas a corto y largo plazo, porque muestra la cara del horror. En septiembre de 2008, en su discurso de inauguración del simposio de apoyo a las víctimas del terrorismo, el secretario general manifestó, merecéis que os hagan caso, merecéis que defiendan vuestros derechos humanos, merecéis justicia. No pretendemos introducir conceptos innecesarios, sólo presentar la necesidad y la racionalidad de la petición de justicia para las víctimas del terrorismo. Casi cuatro años después de esta declaración, no sólo venimos a compartir la experiencia de nuestro dolor y de nuestra respuesta cívica pacífica ante gravísimas violaciones de derechos humanos. Venimos especialmente a recordarles la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo de manera práctica, también por motivos de justicia. Tenemos presentes a todas las personas que han sido víctimas del terrorismo en el mundo, muy especialmente a los ciudadanos de este país y de esta ciudad, víctimas de los atentados terroristas del OCS y a todos los trabajadores de la ONU que han sido víctimas de atentados terroristas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas no existe una norma internacional que reconozca derechos a las víctimas del terrorismo. Las resoluciones emanadas de sus órganos se limitan a meras declaraciones de solidaridad claramente insuficientes. Algunos pretenden atribuirlo a la ausencia de una definición del delito terrorista. Pero esta ausencia no puede ser una excusa para posponer sin hedíe el reconocimiento de la condición de las víctimas de actos terroristas, de los derechos específicos que les han desreconocido y de los medios para garantizarlos. Porque, se ha dicho ya, el terrorismo no es una violación ordinaria, sino una violación grave de los derechos humanos, con rasgos específicos. El proceso de macrovictimación que producen las acciones terroristas amenazando y extorsionando a una porción amplia de la sociedad por medio de la violencia selectiva sobre una parte de ella. También, otro rasgo específico es, y se ha dicho también, la deshumanización objetiva de la víctima por parte de los terroristas. Y, su pretensión, la de ellos, los agresores, los victimarios, de reconocimiento social, político e institucional, tras la estrategia de violación sistemática de los derechos humanos. Un tercer rasgo específico es, el intento de socavar, desde su interior, los sistemas y los estados, también los de carácter democrático, con o mediante sistemas de coacción organizada. A pesar de constituir el terrorismo un crimen internacional, que viola gravemente los derechos humanos, y de forma tan intensamente pública, pública, pues, la publicidad del horror cometido, es una forma de propaganda para captar nuevos fanáticos. De búsqueda de legitimidad nacional e internacional, por parte de los estrategas victimarios, para alcanzar el poder ideológico, religioso o político, o todos a la vez. Sometiendo nuestras conciencias y nuestras libertades. Pues bien, pese a todo esto, se da la paradoja de que, en el marco de la ONU, no se han adoptado todavía normas internacionales que tengan por objeto los derechos de las víctimas del terrorismo. No ha ocurrido lo mismo con otras cinco categorías de víctimas, a las que sus respectivas normas internacionales les reconocen un catálogo de derechos, los derechos humanos, las víctimas del delito, del abuso de poder, de violaciones de normas de derechos humanos, las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, y las víctimas de desapariciones forzosas. Frente a esta realidad, el vacío y el silencio normativo de la ONU respecto de las víctimas del terrorismo, resulta desgarrador para nosotros, porque lo que pedimos es justicia, lo que pedimos es poner coto a cualquier tentación de impunidad. Por eso pretendemos que se promueva una norma internacional que regule el estatuto jurídico de la víctima del terrorismo. Y que la situación de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo en el mundo, sea estimada específicamente. Como específica es su condición y su naturaleza. Carecemos de un espacio específico en el mecanismo de derechos humanos, y realmente la universalización que demandamos es una exigencia de racionalidad y una exigencia ética en términos kantianos. Sabemos que cuando los seres humanos se libran de la miseria, de la ignorancia, del miedo, del dogmatismo y del odio, de la libertad individual, la democracia, las seguridades jurídicas y las políticas de solidaridad. De eso se trata lo que nosotros pedimos. De dar un paso adelante en el camino que los humanistas, desde Erasmo, Montaigne y otros, nos señalaron buscando bases firmes para el avance y progreso de la humanidad. Hay quienes alegan que esto no es posible para las víctimas del terrorismo. Porque en el derecho internacional de los derechos humanos, la construcción está realizada desde la perspectiva del Estado como autor de las violaciones. Este argumento es muy débil. Porque no se puede concluir ni que las organizaciones terroristas no violen los derechos humanos, ni que debamos renunciar a buscar instrumentos para su denuncia o para proteger los derechos humanos de sus víctimas, también en el ámbito internacional. El derecho internacional ya ha reconocido la responsabilidad penal internacional del individuo en relación con los crímenes, especialmente ultrajantes, para la convivencia humana. El tratado que regula la creación del Tribunal Penal Internacional previó la inclusión del terrorismo en su catálogo. Nosotros, humildemente, establecemos nuestra confianza en la legalidad democrática. Consideramos esencial que las políticas antiterroristas se lleven a cabo con escrupuloso respeto a los principios del Estado de Derecho y que el sistema internacional vele porque no se cometa ningún exceso y que se denuncie al Estado violador en caso de que esto suceda. Sin embargo, nos resulta incomprensible la posición secundaria de las víctimas del terrorismo y la importancia secundaria del análisis y denuncia de las complejas estrategias de violación de nuestros derechos humanos por parte de las organizaciones terroristas. Las razones morales son las razones últimas del origen de las grandes entidades con vocación humanista, como la propia ONU. Prescindir de las víctimas del terrorismo supone prescindir de sus propias bases. En consecuencia, nuestra reclamación consiste en que la situación de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo en el mundo sea estimada específicamente. Buscamos que el Consejo de Derechos Humanos, con el impulso y la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado, con el inestimable apoyo del relator, se dote de instrumentos necesarios para dar respuesta a esta aspiración. Propugnamos en este momento histórico la concreción de las exigencias de dignidad, libertad y la igualdad humana con un reconocimiento positivo. Y recordamos que esta tarea no es un empeño ex novo. Hace casi 20 años que en la Conferencia de Viena de Derechos Humanos de 1993 se proclamó, cito literalmente, que los actos, métodos y prácticas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones son actividades dirigidas a la destrucción de los derechos humanos, libertades fundamentales y la democracia. Esta referencia se fue incluyendo sucesivamente en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y por la Comisión de los Derechos Humanos entre los años 1994 y 2003. Fue también recogida y articulada en los trabajos de la que fuera relatora especial de derechos humanos y terrorismo entre los años 1998 y 2003. La señora Cofa. Desde el año 2005 no se ha sometido a la aprobación ni de la Asamblea General ni del Consejo de Derechos Humanos una resolución en materia de derechos humanos y terrorismo. En los últimos años, concretamente desde los atentados del 11-S, la atención se ha centrado en controlar la obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales al adoptar medidas para combatir el terrorismo. Ha sido en el año 2011 cuando por fin se ha retomado en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos la cuestión del reconocimiento y necesidad de protección de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. En la sesión de junio tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Derechos Humanos cuyas conclusiones forman parte del informe elaborado por la oficina del alto comisionado. En él se habla de, literalmente lo cito, aumentar la comprensión sobre la cuestión de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. También el señor Ben Emerson, relator de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, en el informe que presentó a la Asamblea General al asumir su mandato en agosto de 2011, puso de manifiesto la necesidad de atender la situación de derechos humanos de las víctimas del terrorismo. El relator especial se reconoce inspirado por las iniciativas adoptadas por los estados y las organizaciones internacionales para incluir la situación de las víctimas del terrorismo en la agenda y promover un enfoque basado en los derechos humanos. Apreciamos estas iniciativas, pero queremos que tengan consecuencias prácticas. En este sentido, procuramos, procuraremos que se promueva una resolución del Consejo de Derechos Humanos para incluir, ya se lo están imaginando, la situación de las víctimas del terrorismo en los mecanismos y procedimientos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Dos, que se desarrolle en toda su extensión el mandato del relator especial para conocer las consecuencias de los actos, métodos y prácticas de las estrategias de los grupos terroristas y la situación de derechos humanos de las víctimas del terrorismo. En tercer lugar, que se requiera a todos los estados a examinar las prácticas nacionales que suponen la impunidad para los actos terroristas y crean obstáculos para que las víctimas puedan obtener una reparación. En cuarto lugar, que se reconozca plenamente el derecho universal de las personas a verse libres de terroristas y de actos terroristas de todo tipo. En segundo lugar y en sentido general, reclamamos que se adopte una norma internacional que tenga por objeto el Estatuto Jurídico de las Víctimas del Terrorismo, conformado por un catálogo de derechos inherentes a la condición de víctima del terrorismo. Fundamentado en el derecho a la justicia, en la prohibición de impunidad, en la reparación y conectado a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es muy ambicioso, pero esta es la pretensión que tenazmente perseguimos. Como ustedes saben ya, la Organización de Naciones Unidas y sus Estados miembros ya lo han acometido respecto a otras cinco categorías de delitos. La estrategia global de las Naciones Unidas recoge que promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas podría incluir el examen